¿Qué tal amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias? Hoy estoy con Valeria Aragón aquí en las instalaciones del frío en Benito Juárez. Valeria Aragón, gracias como siempre por tu tiempo. Muchas gracias. Pierdes en las urnas. ¿Qué sigue para Valeria Aragón? Pues ahora sí que sigue seguir trabajando para la gente, seguir ahora sí que en contacto, no hay que perder esto. En la política y en las elecciones todo puede pasar, estábamos preparados, estábamos muy conscientes, pues vamos a seguir trabajando, hay que seguir picando madera porque viene el 2021 y hay que estar preparados para lo que sigue. ¿Pienes dirigir los destinos del PRI en Isla Mujeres? Es algo que estamos considerando, vamos a ver más adelante cómo se va dando la situación, cómo se va dando el panorama para ver en qué nos vamos a poder ahora sí que desenvolver o desarrollar dentro de esto. ¿Qué falló, Valeria? ¿Qué falló? El abstencionismo de la gente, o sea, eso sí fue una parte fundamental. La gente está como que muy incrédula ya con los políticos, están cansados de lo que mencionábamos en campaña de promesas, de políticos que les han mentido, que les han fallado, y eso es lo que la gente hizo que no salga a votar, y eso fue una gran parte de la afectación que hubo en las votaciones de esta vez. En las encuestas sabíamos que había tres punteros, y de última hora vemos que te relegas al tercer lugar prácticamente. ¿Qué pasa en ese momento en que te enteras que quedas fuera de toda posibilidad? Pues la verdad fue, lo tomé con tranquilidad, estoy muy contenta realmente por el trabajo que se hizo, con lo que yo me voy a quedar, con lo que yo me quedo es con la amistad de mucha gente a la que yo conocí, por la oportunidad que tuve de salir y de conocer, y de ver realmente que las necesidades que yo tengo en Isla Mujeres son las que tienen muchos familias en todo el Estado. Entonces, no estoy triste, me siento contenta, satisfecha por lo que hice, porque di un gran trabajo, los resultados no nos favorecieron, pero sé que cosas mejores van a venir después de esto, y las puertas se van a abrir solitas. ¿Al final qué experiencia te deja todo esto? Me deja gran conocimiento, muchas enseñanzas, y sobre todo me deja mucha experiencia en este camino, que sé que es muy largo y que todavía vamos a recorrer con mucha gente que sigue creyendo, y sobre todo a la gente que me dio la confianza en mi municipio, que lo ganamos por cierto, pero pues aquí vamos a estar contentos y felices para seguir trabajando con la gente. Gracias, vale, Aragón, como siempre, muy amable. Hasta luego. Amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.